Pues bien, les puedo comunicar que la Universidad de Castilla-La Mancha ya ha fijado las fechas junto con el Gobierno de Castilla-La Mancha para que estas pruebas se celebren los próximos días 4, 5 y 6 de junio en convocatoria ordinaria. Como digo, serán 12.500 jóvenes los de Castilla-La Mancha que podrán realizar esa prueba determinante, como determinante puedan ser el resto de estudios que estén realizando. El alumnado de Guadalajara tendrá que esperar a que la Universidad de Alcalá de Henares, que en breves días, en breves fechas nos comunicará los días exactos de realización de las pruebas, pero como digo, ser conjunta de 12.500 chavales de las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y Ciudad Real realizarán sus pruebas de BAU, como digo, el 4, 5 y 6 de junio.